En este video vamos a resolver un problema de una serie de problemas propuestos sobre cómo encontrar seno, coseno y tangente en un triángulo rectángulo. Entonces tenemos el siguiente triángulo, que tiene medidas 8, 17 y tenemos este ángulo beta. Y nos piden hallar seno, coseno y tangente de beta. Ahora, para encontrar estas razones trigonométricas debemos primero conocer este lado. Y lo vamos a conocer a través del teorema de Pitágoras. Recordémoslo. La hipotenusa al cuadrado, recuerden que la hipotenusa es la que va opuesta al lado recto. Entonces tenemos que es 17 al cuadrado va a ser igual a 8 al cuadrado. Y este lado que no conocemos llamémoslo y. Entonces más y al cuadrado. Entonces nos va a quedar que 17 al cuadrado, que es 289, va a ser igual a 8 al cuadrado, que es 64, más y al cuadrado. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Pasamos este 64 a restar y nos queda que 289 menos 64 va a ser igual a y al cuadrado. Y esta resta nos va a dar 225. Es igual a y al cuadrado. Pero como nosotros lo que necesitamos es y y no y al cuadrado, sacamos raíz cuadrada. Entonces nos queda que raíz cuadrada de 225 va a ser igual a y. En este caso la raíz es entera y nos da 15. Si no, lo pudimos haber dejado expresado. Y entonces vamos ahora así. Esta y vale 15. Y entonces ya vamos a hallar las razones trigonométricas. Entonces, seno de beta. Entonces recordemos, seno siempre es el lado opuesto sobre la hipotenusa. El lado opuesto a beta va a ser el lado que no toca el ángulo, es decir, este, que es 15. Sobre la hipotenusa, que es 17. ¿Qué va a ser el coseno de beta? Entonces el lado adyacente, que es el que toca el ángulo, que es este, que es 8, sobre la hipotenusa. O sea que aquí nos da 8 sobre 17. Y por último, ¿qué es tangente de beta? Entonces es el lado opuesto sobre el adyacente. O sea que nos da 15 sobre 8. Y ahí resolvimos nuestro problema. Los invito a que continúen viendo nuestro siguiente video, en donde haremos más ejemplos de cómo encontrar seno, coseno y tangente en un triángulo rectángulo.